Estás escuchando. Estás escuchando. Radio Amor. www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Emisora online. Emitiendo desde el norte del Cauca. Santander de Quilichao, Colombia. Proclama Radio. Proclama Radio. La radio de nuestra gente. ¿Quieres saber los últimos acontecimientos en el norte del Cauca, Colombia y el mundo? La actualidad. Los deportes. La cultura. La política. Y el entretenimiento. Estas y más noticias en Proclama del Cauca online. Proclama radio. Radio online. www.proclamadelcauca.com Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Cubre el Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio online. Proclama Radio online. Una señal que nos acerca más. Avánece con notas al día. Para estar al día. Las siete de la mañana, siete de la mañana, once minutos. Audiencia de notas al día. Tengan todos ustedes. Muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos. Hoy es seis de mayo del dos mil quince. Un día espectacular en Santander de Quilichao. A propósito de Santander de Quilichao, ¿no? No le restan sino ocho meses a los diferentes alcaldes y gobernadores para que entreguen su mandato, su cargo, efectivamente. Ocho meses que se pasa muy rápido, ¿no? Por la premura, por la necesidad de acabar, porque ya empiezan las campañas políticas, por una cantidad de argumentos que ustedes entenderán, hacen que ese proceso de gobernadores y alcaldía se pase supremamente rápido. Si nosotros nos agarramos a mirar lo que queda para la ciudad, el caso concreto, pues, de Santander de Quilichao, vemos que tenemos demasiados problemas, ¿no? El caso de Caloto. A Caloto se le pasó el tiempo y se quedaron resolviendo problemas jurídicos. Y es muy poco lo que ha hecho, pues, el alcalde de Aria, lo que se ve. Porque usted va y le pregunta a ellos y le entregan un libro de obras que se han hecho. Pero realmente lo que se ve es muy poco. El caso de la disposición final de basura, ¿no? En este tiempo se tuvo que haber hecho ahí una celda que reemplazara la que prácticamente ya se va a llenar. O sea, algo que sirviera para que no fuésemos a tener problemas en el botadero de basura final. En este momento estamos llevando basuras a Yotoco y botando otra serie de basuras en nuestra disposición final. Me parece que esto es más político que otra cosa, Henry. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es que no se llene el basurero y que no le digamos a la gente dentro de cuatro o cinco meses, no, es que el botadero final de basuras de Santander de Quilichao se llenó y ya no se puede botar más basura y hay que definitivamente llevarla a Yotoco. Y como hay que llevarla a Yotoco, el recibo del agua va a subir 15 mil pesos. Por lo que le cuesta a usted desplazar su basura desde Santander de Quilichao a Yotoco, en el departamento del Valle, no se previó, no se hicieron obras en estos tres años que no le fuesen a llegar al bolsillo de los quilichagüeños. Y como el depósito de basura están otros, por ejemplo lo del matadero, el matadero no se le invirtió un solo peso en estos años y hoy miramos y hoy decimos que el matadero municipal prácticamente no nos sirve, o sea, hay que invertir una cantidad de dinero y entregárselo a la empresa privada para que la empresa privada, lo último, sean los grandes salvadores del matadero municipal de Santander de Quilichao, que no le puede servir solamente a Santander, que le puede servir a la región, porque en eso era que se pensaba, había que hacer una serie de inversiones para que hoy le pudiéramos decir a la gente, no, es que el matadero no es de Santander, el matadero es de la región y operar como tal, pero eso no se hizo. El otro problema que yo veo es el problema de movilidad, el problema de movilidad le va a quedar al próximo alcalde que viene, entonces vemos que no se hace absolutamente nada al respecto y vemos cómo las calles y las esquinas de Santander, todos los días llega más gente, uno se monta en una moto y le dice al tipo lléveme al Rosario, el tipo no sabe dónde queda el Rosario, ¿por qué? Porque todos los días llega gente a Santander de Quilichao y no hay cómo parar esto, no hay cómo pararlo, porque a las autoridades no les interesa este tema de movilidad, concretamente a la oficina de tránsito, por ejemplo, yéndonos pues a los extremos, no les interesa para nada, entonces están dejando que pase el tiempo, que pase el tiempo, nos enredan con lo de la energía y no se hace nada en las calles de Santander, hay ciento y pico de policías en la ciudad, pero no se saben qué es lo que hacen, mantienen a encerrados, chatear, chatear, sí, mantienen a encerrados y no pasa nada con los problemas de la ciudad, ellos nos podrían ayudar a arreglar mucho de los problemas de movilidad, pero no, no, no se hace, doctor, no se hace, los policías no tienen nada guardados. A propósito de policía, yo creo que usted recuerda el nombre de Oviedo, ¿se acuerda? Sí, Oviedo, Chávez, Tangarife, uno que, uno que casi me lleva allá, Valencia, Aponsá, ¿ustedes acuerdas de Aponsá? El policía, todos estos nombres, todos estos apellidos eran policías de Santander, Unigarro, aquí lo tenemos al frente, ya muy viejo, maltratado por los años, pero ahí está, ¿no? Lo reconoce a uno todavía, lo reconoce a uno todavía, Pechené, Colorado, para no irnos muy lejos, López, Riascos, ¿ustedes acuerdas? Riascos, el policía de tránsito de Santander junto con Oviedo, Riascos y Oviedo, dos, era como un policía para la ciudad y la gente lo decía, es que anteriormente había respeto, ¿no? Había respeto con el agente de la policía, claro, de parte y parte, entonces uno estaba haciendo algo indebido porque uno hizo cosas indebidas, doctor, ni más faltaba, y llegaban los agentes de la policía, no, échame en todo el agua sucia a mí, no hay problema, llegaban los agentes de la policía, le llamaban al orden a uno y uno acataba las disposiciones de la policía. Buen muchacho. Enao, Rubio, estos eran agentes de la policía de hace mucho tiempo en Santander de Clichao, que se ganaron el respeto de la ciudad, el respeto de la ciudad. Entonces, no había los problemas que hay hoy en día de movilidad en las esquinas, hay 20 motos, 30 motos, las motos te tapan totalmente, vos llegas a una esquina y no puedes ver y para verte tenés que salir y cuando te salí llega el carro y está, te arrasa con la moto. Muchos problemas en la ciudad y a eso pues los problemas que tenemos, doctor, de esas multas, que Dios no quiera se van a venir para la ciudad, ¿no? Estamos hablando de multas por encima de 50, 60 mil millones de pesos, con esto de la compañía energética occidente, con esto de SEELCA, que prácticamente, y permítame, yo utilizo una palabra suya, doctor, quieren robar el patrimonio de la ciudad, por intermedio de unos jueces que a lo mejor ya están untados, yo qué sé. Entonces, de salir estas multas para la ciudad sería terrible para Santander de Quilichao. Vamos a ver qué pasa. De todos modos, sería muy bueno que el ingeniero Luis Eduardo Grijalma Muñoz, alcalde de Santander de Quilichao, y que es el que nos compete a nosotros, doctor. Sí, claro. Porque el de Suárez, sí, bueno, Suárez es un problema de la región, pero no nos compete a nosotros. El de Villarrica, no nos compete a nosotros. Doctor Caloto, no nos compete a nosotros. Santander de Quilichao, ese sí nos compete a nosotros, no. Que se ponga trucha, como dicen los muchachos, en estos temas, para mirar a ver cómo no entregamos una ciudad con tantos problemas, cómo no entregamos una ciudad con tantos problemas, porque se vienen problemas graves para Santander de Quilichao. En siete meses no hay donde botar la basura, entonces hay que ir a llevar a Yotoco. Y eso, hay que tocarle al bolsillo de los cojizabueños por lo menos de 15, 10 mil, 15 mil pesos, yo que sé, pero eso le va a costar a la ciudad. Y si se hacen realidades esas multas, pues eso también nos va a costar, eso va a salir desde el bolsillo nuestro, eso no va a salir del bolsillo de la gente de Cali, ni la de Bogotá, no, eso va a salir desde el bolsillo nuestro, doctor, porque de una u otra forma nosotros tenemos que comprometernos con el municipio y ayudarle a salir de ese problema que se viene grave para la ciudad. Doctora Ambuila, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Audiencia de notas al día, buen día compañero, buen día. Parece que es una metida de guayos la del secretario de tránsito de la ciudad de Cali, que amplíe la hora del pico y plata, pues, está dentro de su potestad. Aumentaría en la mañana, ¿no? En la mañana una hora. Una hora, sí señor. No empezaría a las siete y no a las seis. Pero que pretenda decir que el pico y plata para los vehículos que no estén matriculados en Cali es todo el día. Esa sí es una salida en falso. Señor secretario de tránsito, señora Adada, eso, analícelo con profundidad y se dará cuenta que hasta para la misma economía de Cali es dañino. Es dañino. Porque es mucha la gente que va de otros municipios y que tiene sus cargos matriculados en otros municipios. ¿Y por qué esa discriminación? ¿A dónde está el derecho a la igualdad? Afortunadamente, afortunadamente para usted, señor secretario de tránsito de Cali, esa medida no entra en vigencia inmediatamente porque van, están haciendo unas consultas con el Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte tendrá que decirle, no, señores, no hagan eso, no sean discriminadores porque quienes van a Cali en sus vehículos matriculados en otro municipio, algo le dejan, ya sea una tanqueada, ya sea un desayuno, ya sea un desayuno, o van a dejar porque tienen que ir a hacer alguna actividad, porque de paseo no creo que vayan todos, irán unos pocos, pero la mayoría van a hacer gestiones. Luego entonces, creemos que el Ministerio del Transporte se va a pronunciar diciendo, no se puede estigmatizar a los propietarios de vehículos matriculados fuera de Cali, porque si no, eso sería una discriminación. Ahora días comentábamos que una señora había adquirido un predio en un remate en Santander de Aquilichao, el predio ubicado aquí mismo en Santander de Aquilichao, que cuando fue a pedir a la compañía energética docente, como que es que llama esos ladrones, sí, los amigos suyos, no, los amigos míos, que le colocaran el servicio, le dijeron, no podemos colocarle el servicio porque usted tiene una deuda, una deuda del lote, siete millones de pesos, y usted tiene que pagar eso para poder colocarle el servicio, como si yo apenas acabo de adquirir el predio, lo rematé en un juzgado, en el juzgado segundo civil municipal de Santander de Aquilichao, lo rematé, y cómo así que tiene que pagar, sí, si no, no le interponemos, no le reconectamos el servicio, no se lo instalamos, a la señora le tocó interponer una acción de tutela, la acción de tutela fue fallada ayer, y le dice el juez, señores de la compañía energética de Occidente, si ustedes logran probar que esa factura la debe la señora, tiene que pagarla, pero si no logran probarlo, porque ya apenas adquirió el bien en un remate, tienen, le damos 48 horas para que le instalen el servicio a la señora, es decir, salió favorable esa tutela porque le están diciendo a estos señores que hacen lo que les da la gana con la gente, que tienen que instalarle el servicio, y la señora está dispuesta que si en 48 horas no le han instalado el servicio, van a iniciar un incidente de desacato contra estos ladrones de la compañía energética de Occidente, qué buen hombre, señores jueces, nuestros aplausos, nuestros reconocimientos, porque ustedes al fin se pusieron a pensar que no todo tiene que ser para los pulpos, que el pueblo, pueblo también merece cuando tiene su derecho, que se le reconozca, y se le ha reconocido el derecho a esa señora, y vamos a estar atentos a esa situación, porque si no, cumplen los señores de la compañía energética de Occidente, qué bueno, qué diferente, tres días allá a Casablanca, por desacato a lo dispuesto por la sentencia o el fallo de esa acción de tutela. Bienvenida a esta situación, para que se den cuenta los señores de la compañía energética de Occidente, que no siempre son ellos los que tienen la razón. La oposición en Ecuador envió un pedido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que no haya más reelección en el Ecuador, doctor, que se acabe la reelección en el Ecuador. Cada cuatro años cambian la Constitución, entonces permiten que este señor Rafael Correa, enemigo de los periodistas, efectivamente, no salga de la presidencia en el vecino país del Ecuador. Claro, está que allí, pues, no sabemos las razones que tendrán, las justificaciones que tendrán los amigos del Ecuador, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede llegar allá y decirle, no, ustedes no pueden reelegir, no, señores, ese es del güero interno de cada país, entonces vamos a esperar a ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional, pero tiene que hacerlo con mucho sigilo, que no vaya a salir con una embarrada. Oye, pretele. Ayer hubo un halo solar, ¿no? Halo solar es un anillo que se hace alrededor del sol, haga de cuenta un arco iris, ¿sí? Esto se debe al fenómeno de la humedad, ¿no?, en ese momento y hace que la cuestión óptica sea muy linda, lo vivieron en Cali, ¿no? Nosotros a 50 kilómetros de Cali no fuimos capaz de verlo. ¿O sería que no nos dimos cuenta de qué hora era? No, en el momento… Particularmente no sabíamos nosotros. En el momento que estaba el fenómeno en Cali, en el momento me llamaron y me dijeron, mire el sol que está ahí, no, y yo lo miré y no había absolutamente nada, una sable, tomé una foto que acabo de mostrarse la Montoya, no había absolutamente nada, pero el fenómeno en Cali… El sol de Cali, el de Alcambé, el de Quirichao. El momento es un sol diferente. No, es que ahí la cuestión, si es una cuestión de humedad, es algo más de localidad, ya es algo más… porque es que las nubes están en ciertos sectores, entonces por eso se genera ese fenómeno… De la descomposición. Exacto, eso se genera por esa situación, entonces obviamente en Santander de pronto no había humedad, entonces por eso no se genera el mismo fenómeno natural. El sol a esa hora, eso fue como a las diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana, sí. El sol a esa hora en Santander era terrible, picaba… Mucho sol. Como el sol. Entonces, hombre, no, no, es rico que sucedan este tipo de cosas y que puedan ver… Ni tan rico. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día. Ah, bueno. El calentamiento de la tierra. Ya lo estamos viviendo, ¿a qué puede hacer? Ya lo estamos viviendo, ya no se puede hacer absolutamente nada. Lo que se prevía, lo que todo mundo decía, Mayweber y Pacquiao se van a dar la revancha, o sea, otra bolsa de cuatrocientos millones de dólares. Pero sí se quedó más de un año para poder hacer eso por la lesión que tiene Pacquiao. Y aparte de todo que está suspendido nueve meses, Pacquiao está suspendido nueve meses. Pero ya dijeron, hay revancha. No, no, eso lo montan. ¿La determinaron? Sí, ayer. Eso lo montan, claro. Ayer salió un comunicado de la oficina de prensa de Pipe Peláez, diciendo que la no presentación en Santander de Quilichao era única y exclusivamente responsable de los empresarios en Santander de Quilichao. Y que por no tener el dinero respectivo en sus cuentas, entonces… En los tiempos. Que por esa razón no se presentaban en Santander. En los tiempos pactados. Tengo, mucha atención, tengo una consignación de 10 millones de pesos en el Banco de Colombia. Sí, señor. Tengo otra consignación de 12 millones 500 en el Banco de Colombia y la última es de cuánto, de 3 millones… Serían 25. Sí, serían 25 y pico. De 3 millones 500. Y por ahí hay otra de 12 millones de pesos. Entonces, ahí están las consignaciones, como se pueden ver, como las pueden ver ustedes. Ya será el público, ya será la gente. Sí, ellos entrarán cada quien a defenderse. A defender, pero no sé, ¿no? No sé, no sé qué ha pasado. ¿Alguien miente? ¿Qué va a pasar? Alguien miente, efectivamente. Alguien miente. No sé quién. No sé si es la organización de Pipe Peláez o el empresario de Santander de Quilichao. Pero si nos están mostrando las consignaciones, tenemos que creerle que han actuado de buena fe. Ni más faltaba. Sí, señor. Nos están mostrando. Aquí, inclusive, la fecha es del 04-29-28. 29-28. Ahí están los pagos. Los pagos. A lo mejor no se hicieron en el tiempo que se necesitaban hacer. A lo mejor no se hicieron en el tiempo, ¿no? Pero, pero... Tiempo impactado. Ahí están las consignaciones. Gracias, porque ya estaba haciendo falta. Pero... Ahí están las consignaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta una circunstancia también. Que el comunicado ese de la compañía de Pipe Peláez dice que un aparato que había que traer de Bogotá no se trajo. Pero aquí Diego nos dijo que sí se había traído. No, ayer nos dijo el empresario que efectivamente... ¿El Raider se llama? El Raider. Un Raider que costó 30 millones de pesos estaba en Santander de Quilichao. Entonces, entonces, allí hay mentira tras mentira. No sabemos quién miente, pero sí. Por eso les digo, los abogados... Ahora nosotros no somos jueces, no somos fiscales. Los abogados entrarán en demanda contra demanda. Yo estuve anteriormente, antes de que iniciara el concierto y obviamente vi todo el montaje y el Raider de... Y ese es un montaje espectacular. Obviamente. Un montaje del grupo. Inclusive les estoy diciendo que es el mismo montaje, más o menos el mismo montaje que se utilizó para... El que no le gustó al maestro Tomás Montilla. Exacto. Y que dijo Cajaño Sonido, era muy mágico. Para el concierto de Emanuel. José Emanuel. José Emanuel, perdón. José Emanuel. Manuel José. José Emanuel, José Emanuel. Manuel José. De... Yo me llamo... Bueno, a propósito es que lo van a volver a presentar. Buenos días, señor. Buenos días a toda la audiencia. Cordial saludo. Afectoso al fin, porque es que le toca a uno. Es que le toca a uno ya, mire. Ocho de la mañana y todavía... ¿Ah? Hombre, le toca a uno saludar y despedida. ¿Es que le toca a uno ya? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero... Hablo, Diego, que no lo han saludado. Sí, hombre, no lo han saludado. Manuel José se vuelve a presentar en Santander, o qué? Están todavía los afiches. Están ahí los afiches todavía. De veras, que le repite la presentación a este hombre. Debe ser para el próximo año, ¿no? Sí. Ah, y una vez los dejan. Con las elecciones. Bueno, preacuerdo entre FECODE y el gobierno. Preacuerdo. Pero ya, había bastantes profesores en Bogotá, dijeron que ellos no están de acuerdo con los preacuerdos y que todos modos iban a marchar en el día de hoy. Ya solo lo solucionaron ya. Sí, pero igual... Eso lo solucionaron, ¿no? Prácticamente los preacuerdos ya cuando tienen más que cocinado. Fíjese, doctor, que antes que el 18, que antes del 20, que antes del 12 por ciento, estaba el problema del examen, ¿no? Era lo que más fustigaba y lo que más molestaba a los maestros. Lo que más les ha dolido. Y tal vez ya bajó la guardia el gobierno nacional respecto a ese examen, ¿no? Pues que ahora vamos a... No, igual la evaluación se va a hacer, pero como un requisito para ascenso. Para jóvenes de primaria. Más o menos, ¿qué va a ser? El 12 por ciento, pues parece que los precios lo han aceptado. Después dejen que no, que vean por el 28, el 30, 28 mínimo. Este detallito, a cinco carteles falsos de reclamantes de tierras. Ah. ¿Qué preocupante es ese? ¿Ah? Y están respaldados por una ONG. Hace rato que vienen en ese problema. Mire, vea. Disturbios en Perú por proyecto minero. Y aquí... ¿Proyecto minero para qué? ¿Para la explotación o para la no explotación? No, para la explotación. Es decir, el proyecto es para explotar... No, puede ser un proyecto para prohibir... No, no, pero es de la minería del oro también. Entonces ya la gente se pellizcó y aquí cuándo nos pellizcaremos. El fleteo. ¿Tenás esto? Una pareja retira 200 millones de pesos. Es que ahora yo digo, ¿cómo se van a ir a retirar 200 millones de pesos? Pero es que también dan papaya. Y le comen la papaya. Es que dan papaya, porque es que retiran... Que son 200 millones de pesos, así los va a llevar usted enseguida. Mira, esto lo han adelantado tanto. ¿Tiene las transferencias bancarias? No, no, no. La estrategia de los ladrones. Que un ladrón se da cuenta cuánto te cuenta un cajero. En el tiempo que el tipo se agacha... En ese tiempo, el tipo más o menos calcula cuánto está contando y cuánto te da. Entonces, por eso cuando vos salís del banco, el tipo más o menos sabe que llevas más de 2 o 3 millones de pesos o 5 millones de pesos. Porque desde acá, hombre, es que yo me quedo aterrado desde acá. Esto me lo contó un policía que hace este tipo de investigaciones, doctor. Desde acá afuera, desde la cola, los tipos se dan cuenta más o menos. En el tiempo que el cajero se agacha, ¿cuánto está contando? Increíble, ¿no? Estoy increíble. Increíble, pero cierto. Pero cierto, a un amigo mío retiró, hermano de Jairo Viáfara, retiró a las 9 de la mañana X cantidad de dinero. Estuvo 7 horas, 7 horas en el centro comercial. Increíble, entró a cine. Salió. Y después de 7 horas lo mataron, hermano, por quitarle 2 millones de pesos, 1 millón, no sé cuánto le quitaron. O sea, lo esperaron las 7 horas. Lo siguieron las 7 horas. Increíble esto. Esto es increíble, pues. Pero bueno. Bueno, hoy reunión... Siga hablando, porque después me hace el reclamo que yo no lo he dejado hablar. Reunión a las 8 de la mañana de transportadores con el alcalde. Al fin, el alcalde se dio a una reunión con ellos. Habrá presencia de un delegado del Ministerio de Transporte. Igualmente estará el comandante de la policía. Hará presencia el secretario de Tránsito en esta reunión con los transportadores de Santander, a quienes también se sumaron los transportadores de Puerto Tejada, de Villarrica, de Toribío, Buenos Aires y Suárez. ¿A qué se debe que se hayan sumado ellos? ¿A qué se debe? Porque el Ministerio de Transporte como que trae unas propuestas donde involucra todo este transporte en el norte del departamento. Entonces, estas empresas aprovechan la presencia de este delegado del Ministerio para socializar o para tener conocimiento de algunos reglamentos que han hecho. Y, por supuesto, a ver si se tratan el tema a fondo, que es la protesta que hizo la semana pasada la marcha, que hizo los transportadores de Santander, con respecto al manejo del transporte municipal, el urbano, llamémoslo así, la situación que presenta con las motocarros en nuestro municipio. Entonces, hoy tendremos presencia del delegado del Ministerio de Transporte. 8 de la mañana reunión en la Alcaldía Municipal con presencia del secretario de Tránsito, que es muy importante que el secretario se dé cuenta también de lo que está pasando. A ver si ahí la reunión se entera de lo que sucede. Y así no le gusta al director, hombre, estas busetas de Trasquilichao, día tras día, se encuentran varadas en carretera. ¿Por qué cosa, no? Una empresa por la que hemos sacado la cara mucho. ¿Perdón, que no me gusta a mí? No, no, que no le gusta que yo diga que la Trasquilichao se varó. Ah, no, no. ¿Cuándo hemos dicho eso? La última vez que dije que se varaba, usted trató de defenderla. Y lo que pasa es que la empresa la hemos defendido todos desde un principio que se creó que nació en Santander con un excelente servicio. Sí, señor. ¿Ya? Donde le pintó la cara a las otras empresas que teníamos. A todo el mundo. ¿Ya? Pero se está dejando... Pero se llenó con la gloria y no siguió para arriba, sino que va para abajo. Va en detrimento el servicio. Sí, desafortunadamente sí, hombre. Un servicio que todos lo recomendamos. Sí, señor. Juventus vence al Real Madrid. ¿Cuánto, cuánto? Dos por uno. Dos por uno. Una serie abierta porque ese gol le da un plus más a este partido de vuelta, donde será local el Real Madrid. Con el 1-0 estaría pasando el Real Madrid. Y anoche Santa Fe también perdió con estudiantes en Argentina, también dos por uno. Y ese 1 también le da plus y le da oportunidad de que la serie quede abierta para el juego de vuelta en la ciudad de Bogotá. ¿Ahí es que si Juventus hace un gol? Ah, sí. Juventus de visitante pone al Real Madrid a hacer dos para ir a pedaltes. Y quedar igual el marcador, o sea, dos por uno. Sí, van a largui. Con 1-0 gana Real. Con 1-0. Con 1-0 gana Real. Con 1-1 gana Juventus. Sí, el empate. Con 2-1 gana la Juventus. El empate. Y con 5-0 a favor del Real. No, con 2-1 igualan la serie. Igualan la serie. Con 5-0 a favor del Real. Real va a ganar 5-0. Bueno. Y hoy, pues, también bastante los invito a un excelente plato jugolero. Buenas tardes. Doctor, que está desayunando mi doctor. Estará el Barça recibiendo al Bayern a la 1-45 de la tarde. Mañana estará Nacional en la Copa Libertadores. No sé cómo irá a ser. Mañana será el primer clásico de la Libertadores entre Río y Boca. Bueno, fútbol es lo que hay. Ese partido de Santa Fe. Ese Morelos fue la figura de la cancha. Vimos el partido y ese Morelos jugó muy bien. Yo le decía a un amigo suyo. ¿Es jugador de qué equipo? De la América. De Rojo. Decía, hombre, son muchachos. Porque es que hay varios que han pasado por la América. Sí, señor. Pasan sin pena ni gloria, salen por la puerta de atrás y llegan a otros clubes y son figurones. No, pero Morelos es bueno. No, pero... Ya a mí sonrida. Pero Morelos no dio el rendimiento que tenía que dar en América. No, en América no figuró. Era un Morelo. Era del montón. ¿Otro Morelo? Sí. Sí, director. Conteste ahí que lo están llamando de Adela. Me imagina dónde es. Dígame, doctor, hombre. Este tema que tocaba el... Porque es que cada día que nos levantamos tenemos algo que pensar del relleno sanitario. Porque es que esto de que se llene la celda y que no se esté tomando la medida preventiva de hacer otra celda y que se esté llevando basura para Ayotoco, pues tarde o que temprano va a tocar el bolsillo. Y estos otros personajes pues siguen ahí, torpedeando la labor que debe cumplir en Quilichao en la recolección de las basuras. ¿Cuál será la fórmula para...? Nosotros dialogamos con el director, el gerente de la empresa y él nos dice, no, la celda en estos momentos es autosuficiente. ¿Hasta cuándo? No nos dejan trabajar. Pero ¿hasta cuándo, doctor? En el momento puede ser autosuficiente, pero ¿hasta cuándo? No, hay que utilizarlo hasta que pase con el relleno sanitario de Doña Juana, hasta que prácticamente colapsó. Pero aquí no hay un... Pero aquí básicamente los señores, los terroristas... Ahí hay una versión, doctor. Los terroristas son los que no dejan que el trabajo se haga debidamente. Ahí hay una versión que la celda prácticamente ya va a cumplir su ciclo. Ya va a cumplir su ciclo. Entonces que por esa razón, para que no cumpla el ciclo en esta administración, están llevando la basura al botadero de Doña Juana. De Ayotoco. De Ayotoco. Ahí hay esa versión. Permítame hablar a don Pablo. ¿Pablito cómo le va? Bienvenido. A ver, buenos días a toda la audiencia de Notas al Día. Me alegra saludar a toda la mesa. Usted viene y le toca pues esa retórica de Montoya. Sí. No, sí, la mía, claro. Es muy agradable compartir estos espacios y por supuesto deleitarse con la actualidad de Santander de Clicha del Norte del Cauca. Un saludo cordial, señor director Hardy y a Montoya. Si quieres saludar a Diego. El deportista. Si quieres saludar a Diego. Pues ya digo a lo media hora. El deportista que más gana en el mundo es Malweber. No lo hay que ver. Le sigue a Cristiano Ronaldo de dólares, perdón. Millones de dólares. Le sigue a Cristiano con 80. A ver, de los conocidos. Y lo cortó, ¿no? Cuarto Messi. Hola, increíble que Messi esté de cuarto. Ellos pasan, ellos pagan impuestos. Ellos y pagan impuestos. ¿Ah? Ellos y pagan impuestos. Mire, Federer, 56 millones. Nadal, 44.5 millones. Él que juega a béisbol, ¿no es? Pacquiao, Pacquiao, 41.8. Mire esta cifra, doctor, en el puesto número 15. Radamel Falcao García, con 35 millones de dólares. De ahí para, mire, está por encima de Neymar. Increíble, ¿no? Increíble. 33.6 en Neymar, en el puesto 16. El doctor Jardian Buila, en el puesto… Ya, deje ahí, deje ahí. Venga, usted tocó el tema del frigorífico. Resulta que… Bueno, pero ¿por qué no le permite? Recabe. Espere, espere, yo le hago la pregunta. No, no, no. Yo me quito de aquí. Yo me quito de aquí. Échalo ya. No sea mal educado. Discúlpeme, es que va a tocar un tema también, entonces yo quiero terminar este. El uso nulo que tiene en este momento prácticamente el frigorífico, porque estoy dialogando con algunos, ellos llaman abastecedores, no carniceros. Abastecedores, dicen, no, allá son mínimas las razas que se sacrifican. Y entonces yo… Bueno, y la pregunta es, entonces, ¿dónde sacrifican? Allá iba. ¿Dónde están sacrificando? ¿Usted tiene patio en su casa? No, es que la construcción es moderna, no dan patio así. Bueno, pero mucha gente sí tiene patio en la casa. ¿Y en las casas grandes, casafincas o cómo? No, 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 eso en las cocinas. ¿En un patio? En las cocinas lo hacen. Bueno, entonces, ¿cuánta plata, cuánta plata deja de recaudar el municipio al no tener el sacrificio de residencia? Sacrificio, el sacrificio de ganado mayor. Las guías, porque son 105, 110 mil pesos que pagas por cada animal. Sí, señor, sacrificio de ganado mayor. O sea, cada platica está perdiendo. Sí, 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 si nos están sacrificando ahí, entonces, o están en otros municipios o en los patios de las casas, como dice el doctor. ¿Mi doctor Pablo? Sí, así le tocó a Pablo, hombre. Pablito, aproveche que la promoción es corta. Pablo, bienvenido, Pablo. Salud, a ver, Montoya estaba tocando un tema bien interesante, que es el tema del sacrificio de ganado. Bueno, días pasados, uno ve que en la mañana, los días de mercado, que son todos los días, como decía el doctor Argan Buila, uno ve las motos y en las motos de parrillero van los cerdos. Sí, señor. Sí, señor, sí. Y esas motos, con sus respectivos pasajeros, que son los cerdos, para llevarlos a la pesa o a los centros de distribución, como son las ventas de carne, vienen de los diferentes sectores de Santander de Clichao. ¿Como del jardín? Del Rosario también viene. Sí, del Rosario también viene. ¿Morales Duque, de pronto? Sí, también. Entonces, ¿qué se está dando? Yo creo que eso es un síntoma que no sé qué tipo de gobierno o qué gobierno le va a poner mucho cuidado ese tema de sacrificio a esta ciudad, que es una ciudad de colonias y una ciudad de muchos visitantes, dado que… Y tenemos un problema bárbaro. Todo el que llega aquí es amaña y no se vuelve a ir. Todo el que llega aquí… No, tampoco. No, 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 todo el que llega aquí es amaña. Mira, esta es una ciudad de colonias. Esta es una ciudad de colonias, Martín. Usted va a Santander, unos pueblos hermosísimos, Barichara y todo eso, y usted entra… Ya me quiere sacar. Y a los 10 minutos está aburrido y ya quiere salir. Ya me quiere sacar del programa. En cambio usted entra a Santander de Clichao y se amaña, vea. Yo ya tengo cédula de Santander de Clichao. Ese es un problema que uno lo ve muy lúdicamente en la ciudad, pero son síntomas que están desbordando y están generando tanto descontrol y tanto desorden y tanta ingobernabilidad. De manera que sí es bien importante que hayan, doctor Hardy, hayan propuestas muy claras frente a estos temas del manejo de este tipo de servicio que vete de la ciudad. O sea, si aquí estamos mal, que es la segunda ciudad del Cauca en ese tema, ¿cómo estarán los demás municipios, mi doctor? Entonces, es un tema que… Sobre todo los de ladera. Y los de ladera y los de la parte plana también, ¿no? No veo plan, no veo estructura, no veo trabajo durante este tema. Además, se ha quedado… la discusión se ha centrado en el… si se entrega un concesionario o no se entrega un concesionario el centro de sacrificio que está… No, doctor, lo que pasa es que se habla mucho de que el frigorífico es como mal hecho, pero eso hace tres años se dieron cuenta que estaba mal hecho. Entonces, se toman los correctivos, pero hay que… es una plata que está enterrada ahí, en ese frigorífico. Claro, es una obra de esas que veíamos en Villarrica, ¿no? Ah, bueno. Bueno, toma los correctivos y no caer en lo que estamos cayendo en este momento, que en cada patio se sacrifique. ¿Me permiten? Vamos a una pausa. Yo no sé si le va a cortar otra vez a Pablo. Sofía Vergara tiene problemas, ¿no? Porque quiere descongelar los embriones, entonces el novio dice que no, que los embriones de ese patico, ¿cómo es? Es que los traigan al frigorífico de acá, que ahí los congeladores los conservan. Y el amigo suyo, el golfista, está entusado porque la señora lo dejó. Está entusado porque la señora lo dejó. Ojo, ¿por qué no le pasa a un hombre? Vamos a la pausa. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Una señal en el infinito. Cubre al Cauca, Colombia y el mundo. Es la señal de Proclama Radio Online. Proclama Radio Online. Una señal que nos acerca más. Avárese con notas al día. Para estar al día. ¿Quieres saber los últimos acontecimientos en el norte del Cauca, Colombia y el mundo? La actualidad. Los deportes. La cultura. La política. Y el entretenimiento. Estas y más noticias en Proclama del Cauca Online. Proclama Radio. Radio Online. www.proclamadelcauca.com Sufre depresión alta. ¿Y no le han realizado el examen de la creatinina en los últimos seis meses? Pídale a su médico que se lo ordene cuanto antes. Este es importante para identificar si existe daño en los riñones. Línea gratuita nacional 018000913876. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. En la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Confacauca, lideramos programas de bienestar para nuestros afiliados, comunidad en general y el progreso del departamento. Nos esforzamos por brindar educación, salud, vivienda de interés social, crédito social, recreación y deportes, entre muchos otros programas. En Confacauca, estamos al servicio del trabajador y su familia. Vigilado Supersubsidio. Centro Médico Naturista Bioenergético, Dr. Henry Hernández. Dr. Henry Hernández. Farmacia homeopática. Tratamientos para toda clase de enfermedades. Bioanalizador cuántico por resonancia magnética sistematizado. Carrera octava, número 266, frente a urgencia del hospital, Santander de Quilichao. Teléfono 829-2326, 315-483-8180, 314-861-3566. Centro Médico Naturista Bioenergético, Dr. Henry Hernández. Frenos y muelles toro, servicio técnico en frenos y suspensión. Venta de lubricantes al por mayor y al detal. Avenida Panamericana, carrera trece, número diez catorce, Santander de Quilichao, Cauca. Infos tres once siete cuarenta y siete cero nueve cincuenta y cinco. Gualfijo 829-0220, distribuidor de lubricantes y partes con respaldo. Gabriel, Incolbet, Duncan, Nissan, Pion World y John Dern. Frenos y muelles toro, todo un respaldo. Proclamadelcauca.com Conoce tus derechos y deberes como afiliado. Es nuestra obligación garantizarlos y su responsabilidad hacerlos respetar. Conózcalos en www.asmedesalud.org.co Línea gratuita nacional 018000-913876 Vigilado Supersalud. Estás escuchando, estás escuchando Proclama Radio por www.proclamadecauca.com www.proclamadecauca.com ¿Aún no eres parte de la familia Confacauca en redes sociales? Entérate de noticias, eventos, servicios, comentarios y programas de la caja de compensación familiar a través de Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube y LinkedIn. Si te gusta Confacauca, exprésalo. Somos tu caja de compensación. www.confacauca.com Vigilado Supersubsidio Proclama Evoluciona Nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Causa. HMF Producciones y Eventos HMF Producciones y Eventos Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales Carrera 16, número 517 Info 310-505-2667 Santander de Quirichao HMF Producciones y Eventos Venga, a la sección de afiliaciones de Confacauca Actualice sus datos o los de su grupo familiar y participe en el sorteo de un viaje para dos personas a San Andrés Islas para el primer puesto y una tablet Samsung Galaxy para el segundo puesto Los esperamos hasta el 29 de abril y gane con Confacauca Informes 823-1868 Extensión 122 Vigilado Supersubsidio Está al aire Proclama del Cauca Radio Si las consecuencias de la sequía quieres evitar los siguientes consejos debes practicar La temporada seca afecta nuestro territorio por eso es importante identificar los riesgos a los que estamos expuestos Infórmate, prepárate y actúa Los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas tan solo la chispa de una fogata Un cigarrillo mal apagado puede acabar con hectáreas de bosque y de reservas de agua Evita arrojar elementos de vidrio No realices quema de basuras ni material vegetal Los incendios ocasionan la pérdida de la cobertura vegetal que es el hábitat de los animales Contaminan el aire, erosionan el suelo, generan avalanchas Además, ponen en riesgo tu vivienda y hasta tu vida Eres un eslabón en la cadena de fuego Así que informa de manera oportuna ante la presencia de un incendio forestal Evacúa y ubícate en un lugar seguro Tú eres fundamental Difunde, recomienda, actúa y participa El ambiente, un compromiso de todos Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC En caso de presenciar una crisis epiléptica, conserve la calma No deje sola a la persona Protégala para que no se golpee Anote el tiempo que dura la crisis Y tenga en cuenta los detalles para informar al médico Línea gratuita nacional, cero uno ocho mil noventa y uno treinta y ocho setenta y seis Hazme salud, cuida la salud de mi familia Vigilado Super Salud Estás escuchando www.proclamadelcauca.com Emisora online Emitiendo desde Santander de Quilichao, Colombia Proclama del Cauca, la radio de tu tierra Mike Deportes Mike Deportes Confección de ropa deportiva Uniformes para escuelas y colegios Dotación industrial Calle Cuarta, once setenta y ocho Segundo piso Celular, tres quince, cuatro ochenta y ocho Veintisiete veintiuno Santander de Quilichao Tienda deportiva Tienda deportiva De todo para el deporte Calidad y cumplimiento Confecciones de uniformes deportivos Colegiales y dotaciones industriales Carrera doce, número cuatro cincuenta y uno Info, ocho veintinueve, ochenta y tres cuarenta y seis Celular, tres once, trescientos, cuarenta y cuatro cincuenta y dos Santander de Quilichao, Cauca Tienda deportiva De todo para el deporte El aire que respiras Es un regalo de la vida No lo contamines con el humo de tabaco Fumar acaba con tu vida Y la de tu familia Línea gratuita nacional Cero uno ocho mil Noventa y uno treinta y ocho setenta y seis Hazme salud Cuida la salud de mi familia Vigilado Super Salud En Santander de Quilichao Punto sabrosón Con el mejor sándwich cubano El original Exquisitas hamburguesas Deliciosos perros calientes Y mucho más Ubícanos Carrera dieciséis Número cinco diecisiete Info tres doce Dos treinta y siete Sesenta y seis diecisiete Punto sabrosón Estás escuchando Estás escuchando Radio amor Doce cinco doce Doce cinco doce Doce cinco doce Triple W proclama del Cauca Punto com Triple W proclama del Cauca Punto com Emisora online Emitiendo desde el norte del Cauca Santander de Quilichao Colombia Proclama radio Proclama radio La radio de nuestra gente Una señal en el infinito Una señal en el infinito Una señal en el infinito Cubre al Cauca, Colombia y el mundo Es la señal de Proclama radio online Proclama radio online Una señal que nos acerca más Avárense con notas al día Para estar al día De la mañana siete De la mañana cincuenta y siete minutos Seguimos aquí en notas al día A ver doctor Ya casi acabo ¿Por qué no me permite Dame un segundito nomás Dice Me informan Que la celda Del reino agitario Tiene Vida útil O fecha límite de uso Hasta el treinta y uno De diciembre de dos mil quince Entonces no estamos tan lejos Tan lejos De lo que estamos previendo nosotros Bueno, esto no No lo hizo La actual administración Pero el próximo Alcalde de Santander Tiene que comprometerse A hacer otra celda No, el trabajo que viene Ahora, una pregunta es ¿Qué control está ejerciendo La administración Sobre esto De las carnes El transporte El sacrificio De esto que está pasando Santander Es buena pregunta Al parecer no hay control Respecto a eso Porque cómo controlan Si uno ve que Esta gente todos los días Pasa como Dicen los abuelos Como Pedro por su casa Sí, porque imagina Que ya el parrillero Es un cerdo Y ya sacrificado Sí, no hay control Va muerto De la risa No hay control Y ese Es una alerta sanitaria Que está invadiendo A Santander de Quilichao O si hay control Por lo menos Quisiéramos saber Los qué tipo de control No, la verdad Es que no hay control Ese es otro tema Otro tema muy importante El tema sanitario De tanto alimento Que uno ve que expenden En la calle Ya, usted encuentra Pescado al aire libre En descomposición En descomposición Una serie de alimentos Que va a consumir El ser humano Pero están Sin ningún control sanitario En esos días Pasé por la ventaja Eso de pollo Un pollo negro Ahí, un cuero negro Casi me lo llevo Para la casa De pronto el pollo Le ha dado chikungunya Allá y entonces A ver doctor Audiencia de notas al día Buen día ¿Qué va? ¿Qué le disgustó? Vino salud Y se fue Hola ¿Qué cojan de la ambuila? No le vayan Ni porque hoy fuera viernes Pues Doctor, le hago la pregunta Entonces el Festival Internacional de Danza ¿Va para qué fecha? Para el primero de junio En el Polideportivo Municipal Los Guasmos Confirmado ya Uno de los grandes eventos De la ciudad No comparado Es hermoso Con el Festival de Música Religiosa Siete países Siete países Bueno Ahí tienen pues Desde ahora Para que no digan Hay que llenar El Polideportivo Municipal Los Guasmos Entrada totalmente gratis ¿Cuánto vale la entrada? Totalmente gratis ¿Cero pesos? Y en Popayán Los mismos artistas La entrada más barata Es de 30 mil pesos Y nosotros siempre presentamos Ese espectáculo gratis Aquí Muy bien Doctor Pelejita Festival Internacional de Danza Primero de junio De danza En Santander de Quilichava Ya estaremos con Juan Martín A ver Es importante esta acotación Del Festival Internacional de Danza Porque la ciudad Se ha venido Como acostumbrando Y ha venido Haciendo esos cambios culturales Hacia elementos No muy deseados No muy deseados Para la convivencia Creo que Es muy importante Y muy oxigenante Para la cultura De nuestro territorio Ese gran festival de danza Porque allí nos podemos encontrar Y podemos inclusive Reflexionar sobre lo que puede estarse Pasando en la ciudad Alrededor de otros géneros Municipales Es que De ningún punto de vista Pues hay que cuestionarlos Pero que si Llaman mucho la atención Frente a lo que está pasando En la ciudad Y son siete países Y además es internacional Doctor Pablo ¿Cuándo se destapa Lo de los alcaldes? ¿Cuándo se puede empezar A hacer política? El tema de la política Octubre, septiembre Agosto Hay las inscripciones El calendario electoral Habla de que las inscripciones Están abiertas Desde el 25 de junio De junio Hasta el 25 de julio Y ahí se hace La primera inscripción Y de allí hasta agosto ¿Y las elecciones cuándo son? El 25 de octubre Octubre Entonces en esos periodos Son tres meses Junio, julio, agosto ¿Sectiembre? Julio, no La inscripción no la inscribe Pero la publicidad como tal Todo el cuento arranca Julio Julio, después de la inscripción Agosto, septiembre, octubre Tres meses Exactamente tres meses Donde pueden hacer La publicidad radial Los pasacalles Es una lástima Que esto no sea abierto Porque sería muy importante Traer toda esta gente Que aspira, hombre A la alcaldía Pueden venir Ellos pueden venir Ellos pueden hablar el tema Lo que no pueden hacer Es las reuniones Las convocatorias Ni la publicidad Porque uno invita a la gente Y le dicen No hermano, todavía no No, aunque no Pero si pueden venir A estos espacios Pueden venir ¿Sabe a quién quiero traer aquí, doctor? Al doctor Amilcar Tarrano Ayúdeme con el doctor Amilcar Claro, claro A mí me parece A mí me parece Un punto de vista Importante Para el futuro De Santander De Quilichao Traer estos hombres Que piensan Y miran Una ciudad mejor Una ciudad mejor Hay que traerlos Es bien importante Es bien importante Que la ciudad Tenga opiniones diferentes Y apuestas y soluciones Porque resulta Que los gobiernos locales Se quedan obviamente En la normatividad Y se quedan En el devenir Del día a día Pero hay apuestas De ciudad Y apuestas Culturales Y apuestas Y hay iniciativas Que hay que ayudar Que lo metan Lo incluyan En la agenda pública Y eso se requiere urgente Te digo, Pablo Porque en estos días En ABC Salió una entrevista Con Amilcar Entonces daba unos puntos Y yo decía Hombre, que fácil Es ser alcalde de Santander Sí, facilísimo Si se cumple esto Si se cumple esto Es una administración Excelente Al 100% Efectivamente Pero me gustaría traerlo Y hay que generar opinión Alrededor de eso Sí señor, efectivamente Muy amable, Pablo Por estar aquí En Notas al Día Gracias a ustedes Por siempre estar Los micrófonos abiertos A este servidor Doctor Ambuila Hoy apenas es Miércoles No se vaya Audiencia de Notas al Día Buen día Va a litigar Va a litigar En el cuentico De todos los días Mija, voy a litigar A litigar Tenemos que ir a trabajar ¿Litigar viene de látigo o no? No sé No, no sé No me pregunto ¿De latillear? De latillear Hasta luego Hasta luego Diego, muy amable Por estar aquí En Notas al Día ¿Se me saludó O lo despidió? No, no, no Yo me quedo aquí Nos vemos ¿Qué tiene para cortes? No, vamos a hablar Un tema muy interesante Lo que viene Eje plato jugulero Para hoy Que creo que usted Va a estar muy ocupado Después de la una y media De la tarde No sé qué hacer Lo viste Tengo que ir a Cali De la tarde Y tengo que irme Sobre esa hora Entonces eso Me tiene preocupadísimo Sí, no Hay más de una persona Que resultó programa Entre la una y treinta De la tarde Y las cuatro Súper ocupado No atienden a nadie No atienden a nadie Señoras y señores Gracias Nos vemos mañana A las siete de la mañana Con más Notas al Día A la gente que está En el último rincón de la tierra Y puede escuchar Notas al Día A través de la señal de internet De proclamadelcauca.com A ellos un abrazo muy fuerte Una señal en el infinito Una señal en el infinito Una señal en el infinito Cubre al Cauca, Colombia y el mundo Es la señal de Proclama Radio Online Proclama Radio Online Una señal que nos acerca más Avárese con Notas al Día Para estar al Día Estás escuchando Estás escuchando Proclama Radio Por triple W Proclama de Cauca Punto com Triple W Proclama de Cauca Punto com ¿Quieres saber Los últimos acontecimientos En el norte del Cauca Colombia y el mundo? La actualidad Los deportes La cultura La política Y el entretenimiento Estas y más noticias En Proclama del Cauca Online Proclama Radio Radio Online www.proclamadelcauca.com Sufre depresión alta Y no le han realizado El examen de la creatinina En los últimos seis meses Pídale a su médico Que se lo ordene Cuanto antes Este es importante Para identificar Si existe daño En los riñones Línea gratuita nacional 018000 913876 Hazme salud Cuida la salud De mi familia Vigilado Supersalud En la caja de compensación Familiar del Cauca Con Facauca Lideramos programas De bienestar Para nuestros afiliados Comunidad en general Y el progreso Del departamento Nos esforzamos Por brindar educación Salud Vivienda de interés social Crédito social Recreación Y deportes Entre muchos otros programas En Con Facauca Estamos al servicio Del trabajador Y su familia Vigilado Supersubsidio Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández Doctor Henry Hernández Farmacia homeopática Tratamientos Para toda clase De enfermedades Bioanalizador cuántico Por resonancia magnética Sistematizado Carrera octava Número dos sesenta y seis Frente a urgencia Del hospital Santander de Quilichao Teléfono Ocho veintinueve Veintitrés Veintiséis Tres quince Cuatro ochenta y tres Ochenta y uno Ochenta Tres catorce Ocho sesenta y uno Treinta y cinco Sesenta y seis Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández Frenos y muelles toro Servicio técnico En frenos y suspensión Venta de lubricantes Al por mayor y al detal Avenida Panamericana Carrera trece Número diez catorce Santander de Quilichao Cauca Infos tres once Siete cuarenta y siete Cero nueve cincuenta y cinco O al fijo Ocho veintinueve Cero dos veinte Distribuidor de lubricantes Y partes con respaldo Gabriel Incolbet Duncan Nissan Pinward Y Sonder Frenos Y muelles toro Todo un respaldo Conoce tus derechos Y deberes como afiliado Es nuestra obligación Garantizarlos Y su responsabilidad Hacerlos respetar Conózcalos en www.asmedesalud.org.co Línea gratuita nacional Cero uno ocho mil Noventa y uno Treinta y ocho setenta y seis Hazme salud Cuida la salud De mi familia Vigilado super salud ¿Aún no eres parte de la familia Confacauca en redes sociales? Entérate de noticias, eventos, servicios, comentarios y programas de la caja de compensación familiar A través de Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, YouTube y LinkedIn Si te gusta Confacauca, exprésalo Somos tu caja de compensación www.confacauca.com Vigilado super subsidio HMF Producciones y eventos HMF Producciones y eventos Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales Carrera dieciséis, número cinco diecisiete Info tres diez cinco cero cinco veintiséis sesenta y siete Santander de Quilichao HMF Producciones y eventos Mike Deportes Confección de ropa deportiva Uniformes para escuelas y colegios Dotación industrial Calle cuarta once setenta y ocho Segundo piso Celular tres quince cuatro ochenta y ocho Veintisiete veintiuno Santander de Quilichao Tienda deportiva Tienda deportiva De todo para el deporte Calidad y cumplimiento Confecciones de uniformes deportivos Colegiales y dotaciones industriales Carrera doce, número cuatro cincuenta y uno Info ocho veintinueve Ochenta y tres cuarenta y seis Celular tres once Tienda deportiva Santander de Quilichao Tienda deportiva De todo para el deporte En Santander de Quilichao Punto sabrosón Con el mejor sándwich cubano El original Exquisitas hamburguesas Deliciosos perros calientes Y mucho más Ubícanos Carrera dieciséis Número cinco diecisiete Info tres doce Dos treinta y siete Sesenta y seis diecisiete Punto sabrosón Una señal en el infinito Una señal en el infinito Una señal en el infinito Cubre el Cauca, Colombia y el mundo Es la señal de Proclama Radio Online Proclama Radio Online Una señal que nos acerca más Avanece con Notas al Día Para estar al día En Notas al Día Henry Montoya Franco Y los deportes Bueno mis amigos Continuamos con los deportes En Notas al Día De Proclama Radio Hoy estuvo muy sabroso El tema de Notas al Día Tocaron temas muy interesantes De comunidad Temas que cada día Afectan más a nuestro municipio Pero que sabemos Que en el tiempo Tienen solución Esperamos que Ahora que entramos En esta parte política Pues hombre Los candidatos Que se presenten También tengan propuestas Que sean viables Propuestas concretas Y que nos lleven De pronto no sean los magos Que van a solucionar Todos los problemas Pero si que Al menos Tomen iniciativas De solucionar Tantas inquietudes Que tiene Santander De Kilichava Entramos en materia deportiva Don Diego Montaño El partido de ayer Paralizó mucha parte Del mundo Y hablémoslo así Porque mucha gente Estaba pendiente De este partido Donde hubo Favoritismo Por lo que se venía haciendo Le daba al Real Madrid Pero con todo el respeto Que merecía La Juventus La Juventus Que en los últimos años Se le ha parado Muy bien al Real Hubo ocasiones Donde lo sacó De las semifinales Y en esta oportunidad Pues un marcador De dos por uno Un partido Pues no fue Tampoco el super partido Que uno esperaba Viendo dos nóminas Tan grandes Tan costosas Pero a la final Un marcador Que deja la serie abierta Con Un próximo partido De esos de infarto Esos partidos Cada uno de estos Estos partidos Son la muerte Estos partidos De la UEFA Champion League Más en esta instancia Ya terminando Prácticamente El campeonato La liga Esperando Encontrar Los dos equipos Que van a Disputar La final Esta vez Era Berlín Berlín Entonces Obviamente Cualquier equipo Ayer Inclusive Lo estábamos Hablando Decíamos Que el equipo Inclusive Como el que Tanto no se veía Brillar entre los cuatro Era la Juventus Dando una sorpresa El día de ayer Básicamente Pues Lo que se dice Jugar en casa Es un plus Mucho más Para cualquier equipo Entonces Obviamente No podían Dejar Salir Que el Real Madrid Digamos Lo que se saliera Con la suya Y ganarle Dos por uno Que es un Marcador Demasiado corto Para un rival Tan fuerte En casa Si Eso es cierto Me acordaba De cuando En el mundial En Brasil Que El gol de Yepes Si Y ayer la pregunta Era por qué No fue gol de James Ese cabezazo Que pegó en el palo Y correcto Desafortunadamente Mire Eso ahí de pronto Hay unos que dicen Que es la suerte Otros de pronto Que no cabeceo Hacia abajo Pero es que la situación En ese instante Eso era Recurso Muy rápido Y es muy rápido El centro El centro Viene prácticamente James Golpea el balón Pero no le da La dirección Que él quiere Porque obviamente El balón inclusive Viene muy duro Y sales hacia arriba Y en vez de pegar Posiblemente Pudo pegar En el travesaño Y entrar Pero esta vez Pegó de pleno En el travesaño Y salió Revolgó Ayer inclusive Esta mañana Estaba mirando Que Los mismos diarios De España Daban Decían Que la única Luz que brillaba En el partido Fue James Rodríguez Fue el que más Corrió Fue el que dio El pase Del gol Travesaño Entonces Eso es un aliciente Para de pronto El jugador colombiano Que cada día más Va demostrando Que Fue un acierto Llegar al Real Madrid Bueno Y Santa Fe Pues en el marco De la Copa Libertadores También perdió El día de ayer También deja abierta La serie Con un marcador Dos por uno Pierde ante estudiantes ¿Qué partido tan malo El primer tiempo De Santa Fe? Pésimo La defensa fue pasada Como decían los abuelos Como dice Don Jardín Huila Como perros Por su casa Dos balones Que relativamente Eran balones De defensa De centrales Y terminaron En la red Terminaron Siendo 2-0 Se repuso En el segundo tiempo Ganando Posición de balón Y obviamente Generando muchas Más opciones De gol Hasta que En una falta El señor Omar Pérez La centra Como siempre Lo sabe hacer Y obviamente El delantero De Santa Fe Bueno En esta tarde Entonces A la 1 Y 45 Estará dándose Inicio A ese partidito Entre Barça Y Bayern Múnich Que esa es la otra llave Otra llave Otro partido Con pronóstico Reservado Y donde Mucha gente También va A inventarse La disculpita Que estoy muy ocupado Que no puedo atender A nadie Don Pablo Bastos Se queda con nosotros Él dijo Yo no me voy a caer Sin hablar hoy Como es que Martín Me va a dejar hablar Dos minuticos nomás Voy a acabar En los deportes Con Henry Montoya Y aquí está Don Pablo Bienvenido a los deportes En notas al día Muchas gracias Vamos a Compartir con las notas Con la audiencia De notas al día Temas deportivos Que también De alguna u otra manera Están circulando En la ciudad Y en el norte Del Cauca Además de esos Excelentes Encuentros Platos Futbolísticos Que vimos El de ayer Pues con las Yuventas Y el de hoy Que vamos a estar Muy atentos En las cámaras De televisión A ver Yo a usted toda la vida Le he dicho Pablito No por lo pequeñito No por cariño La verdad que Así lo recibo Desde que empezamos A entablar Diálogo Y la amistad Pues me ha parecido Una persona muy agradable Muy sencilla Y un hombre Que también se ha metido En lo del deporte Hablemos de patinaje Porque usted es Alguien De los que lideran Este cuento Del patinaje En Santander De Quilichao Usted hace mucho rato Pues se inició Se hizo el intento Primero De conformar Una escuela Aquí en Santander De Quilichao Hubo unos patinadores De Santander Que practicaban Con la liga En Cali Y trataron De transmitir Los conocimientos De pronto Ese proceso Falló un poco No se pudo continuar Pero hubo unos padres De familia Que sí quisieron Seguir con el proceso ¿Cómo va esto Pablito? A ver El tema Del patinaje En Santander De Quilichao Es algo Que está Invisible Y por supuesto Nosotros Venimos Como impulsando Ese tema Dado que Se requieren Respuestas A muchas niñas Y muchos niños Que de pronto No caben En otros deportes O no se sienten Atraídos Por otros deportes Y por eso Venimos trabajando Desde hace muchos años Impulsando El patinaje A través del club Concore Skate Este grupo Concore Skate ¿Este es una filial Del club que hay en Cali? Este es una filial Del grupo Que está en Cali Donde se practica Donde hace parte De la liga del valle Y se practica A nivel competitivo A nivel competitivo Departamental Y nacional Entonces acá tenemos La escuela de formación De Concore Skate La tenemos En La práctica Se hace En el colegio Fernández Guerra Gracias a los buenos Oficios del Del rector Del colegio Fernández Guerra El profesor Jaime López Y con él Nos ha permitido La posibilidad De que los niños Y niñas Practiquen En el espacio Que hay allí Y puedan Todas las noches Desarrollar Esas habilidades Técnicas Aquí se practica En Santander Mucho la técnica Ahí tenemos Aproximadamente Unos 40 Entre niños Y niñas Que van practicando Las técnicas Del patinaje Estas técnicas Del patinaje Les van permitiendo A ellos Generar esas habilidades Para poder Participar En torneos Nacionales Internacionales Entonces Una vez Estos niños Adquieren esas habilidades Tenemos la posibilidad De que ellos Vayan a Sean inscritos En la liga del valle A través del club Concore Skate Y cuyo presidente Nos ha permitido Avanzar Y allá tenemos Unas niñas Que han participado A nivel Nacional E internacional Por ejemplo Ahorita en este momento Están en pruebas El grupo Concore Skate En Cali Porque se acerca El Open Sudamericano Ese va a ser En Cali Del 21 Al 24 De mayo Este Open Mide Es para Categorías Preinfantil Infantil Y juvenil 11 12 Y 13 años Es un Open Sudamericano En el cual Se miden La velocidad De los niños Y niñas Patinadores Es más Montoya Y la técnica Es mucha velocidad Y claro La velocidad Viene acompañada De la técnica La medida En que los niños Van aprendiendo La técnica Del patinaje Del patinaje En las pistas Y la posibilidad De desarrollar Habilidad Y por supuesto Fondistas Pues son niños Que van aportando A lo que tiene que ver Con 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 las marcas Nacionales Esta zona Esta zona El valle Obviamente Los triunfos Y los méritos Se los ha llevado Cali Pero es que Está acompañado De muchos patinadores Del norte Del cauca Y hay muchos Jóvenes Del norte Del cauca Que participan Por supuesto Por el valle Y también Del mismo valle Y de otras partes Entonces Ustedes dan cuenta Cada vez Que hay Digamos Torneos Nacionales Internacionales De patinadores La marca Más importante Los premios Las medallas De oro Siempre se la lleva Gente del valle Pero son patinadores Que se han formado Allá Porque el apoyo Allá En la liga del valle En cuanto a patinaje Es muy fuerte Entonces acá Nosotros tenemos Un club Que practicamos Como lo decía En las noches Y hay muchos niños Y esos niños Cuando se van diferenciando Van marcando La diferencia Entonces Vamos generando Las condiciones Para que puedan Viajar a la ciudad De Cali Hacer su práctica Y continuar Con su carrera En el patinaje Paulito ¿Qué horario Está manejando Ustedes ahí Porque están En el Fernández Guerra Sí En el Fernández Guerra Manejamos unos horarios De siete a ocho y media De la noche De siete a ocho y media De la noche Allí tenemos Unos Digamos Unos Instructores Que son de Algunos son estudiantes De Inder Del Inder Con mucha experiencia Y desde estos micrófonos Permítame Montoya Hacerle un reconocimiento Al doctor Eimer 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 Arboleda Eimer Arboleda Que fue uno De los grandes protagonistas Del inicio Del patinaje En Santander De Clichao Ha dejado Muchas huellas En los jóvenes Además creo Que también En el tema De la natación Pero él Con su sabiduría Y su capacidad Y su elocuencia Y su trabajo Con los niños Ha dejado muchas huellas Y ahora tenemos Niñas de 13 Y 14 años Que están En la liga Del Valle Marcando la diferencia Producto De ese trabajo Que ha realizado Acá Pablo Yo sé que usted Es un inquieto En esto del deporte También Porque no solo Con el patinaje Usted Estuvo en una escuela De fútbol Del barrio Nariño Situaciones muy Similares ¿Cuántos clubes Tiene usted Conocimiento Que existen En el departamento Del Cauca De patinaje Nosotros hemos Y voy a mencionar A los que nos hemos encontrado En los torneos Que hemos asistido En el Cauca Sí, en el Cauca Concretamente Cauca En el Cauca En el Cauca Sabemos que hay club En Piendamó Que han participado En Popayán En los torneos Sabemos que hay club En Piendamó En Popayán Hay dos, tres clubes En el norte Del Cauca Sé que están Impulsando muy fuerte En Miranda En Guachené En Guachené Hay un club En Padilla Que patinan Con unas condiciones Realmente admirables No tienen condiciones físicas Pero patinan Y sé que le están metiendo Mucha fuerza Inclusive Reconozco que el alcalde De Miranda El doctor Walter Tiene un proyecto Tiene un proyecto Y tiene unos diseños Y creo que por regalías Está financiando La construcción De una pista De patinaje Entonces Bueno Estos municipios Han entendido Que una alternativa Al deporte Es el patinaje Y están impulsándolo Entonces Yo creo que se pueden Contar con los dedos De la mano Los que uno conoce Y le pueden sobrar Hasta dedos Montoya ¿El Cauca Tiene liga de patinaje? El Cauca Tiene una liga De patinaje Que realmente No veo Que se estimule Muchísimo El patinaje Solo lo trabajan En Popayán Y pues Digamos que Las condiciones O la motivación Que tiene el Cauca Para participar En patinaje Son mínimas Se concentran solamente En Popayán Por las cosas Que uno ha visto Bueno Eso no es raro Eso no es raro Es centralizado Eso no es raro Todos los deportes Con la natación Con la natación Que prácticamente La natación del Cauca Que tiene figuración Nacional Se ha hecho En Santander Taquilichao Y no ha sido fácil No ha sido fácil Llegar a Popayán Y quedarnos Con la presidencia Porque ellos Inicialmente Pues Se creen Muy autónomos Y la verdad Es que no es así El trabajo Lo demuestra Que se está haciendo Con cada Con cada disciplina Entonces yo le hacía La pregunta De la liga Y Y prácticamente Sabía que me iba a responder Pero ustedes Si se organizan Acá en el norte Del departamento Los clubes Debidamente Con su reconocimiento Deportivo Con sus juntas directivas En los reglamentos Que se exigen Pues hombre Pueden entrar A engrosar la liga ¿Ya? Y si ustedes Se ponen de acuerdo Miranda Padilla Guachenés Santander Puerto Una fuerza muy fuerte Sea como redundancia Pero sería muy fuerte De llegar a Popayán Cinco clubes Organizados Debidamente reconocidos Y que la liga No puede desconocer Ni negarles El derecho A pertenecer A la liga Montoya Aquí hay unos temas Un poco Más profundos Alrededor de Pertenecer a la liga De patinaje Del Cauca Bueno Es que Para un club Por ejemplo De cualquiera De los clubes De patinaje Y para los muchachos Ni siquiera Para los Los que estamos Ayudando a impulsar Este tema Sino para los muchachos Es mucho más Competitivo Estar Estar En contacto Permanente Con los campeones Nacionales Internacionales De patinaje Que están En la liga Del valle ¿Por qué le dice Uno eso? Porque resulta Que los Por ejemplo El club El club De concoro Es que hay Que don Armando Quisiera Hacer el reconocimiento A don Armando Que el club Es Aquí hay una satélite De Cali Porque no hay un club Propiamente conformado Aquí Sino que hay Un gran esfuerzo Del club De concoro Es que hay Que tiene su sede En Cali Y que tenemos Una satélite Aquí Una filial O seccional Y todo el esfuerzo Que se hace Inclusive El mismo club Concor Es que hay Desde Cali Se trasladan Beneficios Beneficios Del club Que pertenece A la liga Del valle Se trasladan Beneficios Para Santander De Clichao Que pertenece Al Cauca Y como se trasladan Los beneficios Primero Abriendo las puertas De participar En los espacios Nacionales Internacionales De utilizar Las pistas De las mejores pistas Cuando hay los viajes Para Cuando hay salidas Nacionales El club Concor Esquei Con sus esfuerzos Con el esfuerzo De todos Porque ahí se paga Una Ahí se paga Una mensualidad Entonces Se benefician Los niños Y las niñas Entonces uno dice Bueno En ese orden De ideas Está muy cerquita A donde está La alta competitividad De patinaje Se pudiera decir Que hay muchos beneficios Para los niños Porque las niñas Se sienten muy motivadas Cuando van a la pista Y encuentran Y encuentran Y encuentran a una Jersey Pueyo Por ejemplo A una Paola Segura Que está ahí Y que son Jovencitas Eso Pablo A usted no le quita El derecho A seguir Yendo al valle A seguir Encontrándose En esos campeonatos En esos festivales Que hagan O torneos O campeonatos El derecho Que conforme Liga En el Cauca No interesa No interfiere Para que usted Siga participando Con la natación Aquí en Santander Nos pasó algo muy similar Ya las competencias Los chequeos Los fogueos Estaban en Cali Pero entonces Si ustedes aspiran A obtener recursos Por parte De Indeportes Cauca Que lo están haciendo A través de las ligas Ya Tiene que estar Organizadas una liga Ya Y la idea no es Es decir Si el deportista Su forma De mostrarse Ante el país Es a través De otro club Pues las transferencias Se pueden hacer Ya Pero Para que usted El Indeportes Cauca Como tal La federación A través del Indeportes Es a través De las ligas Ya Así seguirán siendo Ustedes Filiales Satélite De Cali De Concordes Y nunca tendrá Usted la autonomía Como tal Ya Entonces A usted No le van a restringir De que vaya Y participe En los eventos De Cali Hombre Si ustedes Como padre Familia Se organizan Pues estarán Yendo a los eventos Con sus muchachos Y habrá el aporte Del municipal Del Indepuntal Del Indepartamental A través de la liga Y ahí ustedes Tendrán más fuerza De participar En Juegos Nacionales De asistir A los eventos Que hay en el país Que son de clubes Que son de ligas Entonces Ustedes Perfectamente Es cuestión De organizarse Ustedes Como cules Armar un grupo Acá Y van a hacer fuerza Y van a tener presencia En Popayán Nosotros inicialmente También en natación Nos tocó esa alternativa ¿Qué hacemos? O nos vamos Para el valle Porque había Un club en Cali Que nos recibían Pero entonces Que dan los muchachos Representando al valle Ya dijimos Pero es que ¿Cuál es el contrasentido De esto? Estamos en el Cauca Y queremos al Cauca Y queremos representar Al Cauca Lógico Hay menos recursos Pero esa es la gestión Y hay poco a poco Y la natación En el Cauca Ha sido reconocida Ya a nivel nacional Y tenemos representación Para Juegos Nacionales Y tenemos participación En el Interligas En el Interclubes Pero entonces Es cuestión de que Ustedes como clubes Se organizen Y presenten la propuesta Ante la liga Y llegan Y llegan Y ustedes siguen Perfectamente Yendo a participar A Cali En los diferentes eventos A que los niños Se fogueen Con los campeones nacionales Y los campeones mundiales Porque afortunadamente En Cali Tenemos campeones mundiales Me parece Muy buena sugerencia Montoya Y creo que Este es un O sea Seguimos en el despertar De cosas que Uno dice despertar En forma Entre líneas Porque realmente Este deporte Debería ser Más bien Fomentado A nivel universal Vamos a hacer Los intentos De acercarnos A la liga del Cauca La liga del Cauca De patinaje Y buscar Todo el tiempo Uno pudiera decir Hombre Si hubiera una mirada Un poco Más integral Que eso A nadie le van a regalar Esos derechos Si no que toca Conquistarlos De poder distribuir De poder distribuir El Cauca Y poder fomentar Digamos Las actividades Deportivas Por zonas Así se han Centralizado Los procesos En Popayán Pero que se dieran Los procesos A nivel En las regiones Bien sea de fútbol De patinaje De lo que tiene que ver Con natación Dado que los esfuerzos Que hay veces Tienen que hacer Las comunidades Para alcanzar Esos beneficios De las ligas Departamentales Pues van mucho más allá De los beneficios Que se tienen que traer Para la zona Pero creo que Si vale la pena Hacer los esfuerzos De todos los puntos De vista Porque Y en Santander De Quilichao Imagínate que es La segunda ciudad Del Cauca Y digamos La proyección La proyección Del deporte Para los niños Y las niñas Es muy limitada Aquí vamos A un punto Que es esencial Es básico Y no es tapar El sol con un dedo Como se dice No tenemos Decimarios deportivos No tenemos Las condiciones Para que nuestros niños Practiquen el deporte Y lo desarrollen En su mejor expresión Pero Hombre Como dice Esto no es nuevo Que la unión Hace la fuerza Y los niños Por ejemplo Yo tengo Conocimiento De otra escuela Que está formando Aquí en Santander Quilichao Y que en este momento Por el problema De la energía Porque al estadio De atletismo También le cortaron La energía No pueden practicar Porque ellos lo hacían En esa rotonda O en ese rompón Que hay allá Ahí practicaban Estos niños Les tocó suspenderlo O están yendo Más temprano Ya Porque ellos Ocupan parte De la noche De la noche Es quien se desplaza Por allá Después de las Cinco y media De la tarde Entonces Hay más iniciativas Hay más inquietudes Y ténganlo por seguro Que al momento Que ustedes se organizan Como clubes Y puedan pertenecer A una liga Ustedes harán Grupo Y harán presión Y los resultados De sus muchachos Cuando empiecen a ver Figuras a nivel nacional Y internacional Se darán cuenta Que si hay una necesidad Rápida De tener Una pista De patinaje En Santander Esquilichado Usted Montoya Me hace Obviamente Usted como Usted creo que Es o fue presidente De la liga Es de la liga De natación Esa experiencia Y ese recorrido Que ustedes han hecho Con un deporte Que se requiere Por supuesto Un escenario O un sitio De práctica Muy exclusivo Como es Piscinas Olímpicas Con las medidas Que se requieren Dado los requerimientos Olímpicos Olímpicos Y ahora he hecho Todo un recorrido Pero uno dice Bueno Tantos años Que se viene Y uno no alcanza A ver Ningún Ningún gobierno Ninguna entidad Pública Nadie que pueda Digamos De alguna manera Tener algunas estrategias Básicas Para el fomento Del deporte Y la Y la adecuación De estos espacios O sea Todo el tiempo Yo hago una pregunta Montoya Todo el tiempo ¿Será esto Igual o qué? Que no habrá Ningún tipo De adecuación Deportiva Para las disciplinas Que están Apareciendo De una forma Alterna Al fútbol A mí me gusta El fútbol Y tenemos un proceso Con el fútbol También Que ahorita le contamos Pero también abogo Y no abogo Simplemente Por el deporte Abogo es como Por la juventud Por las condiciones Por los escenarios Entonces uno dice Bueno ¿Dónde están Las políticas Municipales Para este tipo De acciones Y no ahora Sino pasadas ¿Qué va a suceder Con las que vienen? ¿Dónde hacemos Usted sabe algo Y usted también Es algo político Además es un estudioso Preparado académicamente También está En la política Pero desafortunadamente Cuando el deportista Produce resultados Obtiene medallas Reconocimientos nacionales Viene la palmadita En el hombro ¿Ya? Porque el proceso De aprendizaje El proceso De preparación De un deportista Corre por cuenta Y riesgo Y bolsillo Del padre ¿Ya? Entonces cuando Viene la palmadita Entonces comienzan A darse cuenta De que tenemos Deportistas sobresalientes Que tenemos Deportistas que sacan La cara por nuestro municipio Y que necesitamos Escenarios deportivos Para el municipio El proyecto Del estadio De atletismo No es de ahora El proyecto De meterle Canchas Aledañas Pista de patinaje Canchas de Baloncesto Múltiples Que las Ahorita le van a ser Creo que sintéticas Que canchas De fútbol Patinaje Piscina Olímpica Eso lo vienen estudiando Hace rato Pero se conjugan Varias cosas Que es El celo político Porque es que Este proyecto Lo presentó Fue Pablo Y ahora El que manda Es Montoya Entonces vamos a ver Si Montoya Le da camino Al proyecto Que tenía Pablo Ya porque Quiere hacerse dueño De su proyecto Entonces muchas veces Se cortan Se castran Ideas Procesos En este sentido Yo quisiera O no yo Todos Los que tenemos que ver Con el deporte Que los gobiernos No tocaran La parte del deporte En ese sentido Simplemente Que le dieran Continuar los procesos Mejorar los procesos Si es del caso Pero no cortarlos Santander Que Lichao Sufrí algo Muy particular En esta administración Y fue tres años Que se perdieron De deporte En nuestro municipio De motivación De incentivo De práctica Del deporte Porque muchos deportistas Se les cortó Esa oportunidad ¿Por qué? Porque los profesores Que traían los procesos Los sacaron Por ser lo político Porque no era De la corriente Porque tal cosa Y el niño Que entiende De quién es quién Y cuál es el político De turno Ya El futbolista Que es el deporte De las masas ¿Qué le interesa Al niño Le interesa Ir a una cancha A jugar Independientemente De quién sea El alcalde El nadador El patinador ¿Qué le interesa Al deportista Que se está haciendo ¿Quién es el que manda? El interés Es que tenga un escenario Donde practicarlo Entonces Ojalá estos proyectos Que se vienen gestando Hace rato De armar Un complejo deportivo Donde es el estadio De atletismo Hoy alrededor Porque hay mucho terreno Que es del municipio Y que se puede comprar También para el municipio Hombre Creen algo Para esta ciudad Que cada día Es más grande ¿Ya? Y que si nos ponemos A hacer una encuesta De cuántos deportistas Sea a nivel nacional E internacional Quilichagueños Norte del Cauca Son muchos En diferentes disciplinas Lo que da a entender Que si necesitamos escenarios Que no sea Porque es que Ya lo he dicho varias veces En Juegos Nacionales El que define prácticamente La medallería Es atletismo Y si usted va a ver En Bogotá En Antioquien Valle Hay atletas caucanos Todo el tiempo Y medallistas Todo el tiempo Entonces, Pablito Esto es de proceso Y esto es de tocar puertas Y de aguantar De resistencia Sí, claro Hay una cosa Montoya es Y pues Ahora uno que Bueno Siempre hemos estado Vinculados A todos los temas Digamos Políticos Y visionarios De ciudad Pero si es bien importante Que Despojarse un poco De la mezquindad política Para gobernar Y eso no quiere decir Que La gente O quienes están gobernando Tenga sus adectos Sus afectos Hacia una u otro Proceso corriente Pero es que Esa mezquindad política Para Para culminar Los procesos Y para servirle A la ciudad Y para servirle A una gran ciudad Llena de colonias Una ciudad Habitada por colonias No nos deja No nos deja Que la ciudad Crezca Como debe crecer De una forma ordenada He conocido En varios momentos Y conocí Todo el complejo deportivo Que Que estuve En un imaginario Plasmado En unos diseños Y proyectado Con unos presupuestos E iniciado Con unas fases Uno hay veces Como usted dice Encuentra Encuentra Que las diferencias Entre quien gobierna Y quien gobernó O quienes van a gobernar No son nada más Que protagonismos políticos Que eso es válido Pero entonces Se pierden De servirle A una ciudad Y coartan Los sueños De una ciudad Alrededor de los Grandes complejos Deportivos Que se requieren Por ejemplo Entonces uno dice Desde estos medios Y a la gran comunidad Y a la gran comunidad Que nos está escuchando En este momento Dentro y fuera De nuestro Quilichao En Colombia Y en el resto del mundo Y en el último rincón De la tierra Como mencionaba Nuestro director Martín Rueda Es importante Que sigámosle Apostándole al deporte Yo estoy plenamente Convencido Montoya Y audiencia Que la única Fórmula La única Fórmula Para poder Tratar De Digamos que De De generar Condiciones Aceptables Para un Para un profesional Y para una vida Digna en una ciudad Y hagan el ejercicio No es más Que el deporte Mire a una persona Practicando el deporte Montando en bicicleta Caminando O recorriendo un parque O recorriendo un sendero O haciendo una actividad Tan hermoso Que se ve como La ciudad tranquila Y andando Y no estoy excluyendo Las otras acciones Culturales Recreativas Entonces uno dice Bueno Alcalde Hoy que usted Nos está escuchando Equipo De Santander De Quilichao Que está al cargo Del deporte Por lo menos Por lo menos Hay que Dejar sueños Andando Hay por lo menos Que acercarse a realidades No sean No estén de espaldas A lo que la gente quiere Futuros gobernantes Y desde estos medios Pues ahí nos toca Seguir insistiendo Y luchando Por todas esas disciplinas Deportivas Yo quiero aquí saludar A Jorge Ambuila A Norfalia A Rivas Y a todos los que Han sido grandes pioneros Del deporte En la zona Y realmente Es casi que una responsabilidad O más bien Es una gran responsabilidad Que tenemos Montoya Para que eso Siga adelante Digo Pablito Que aquí tenemos Tema para rato Y gracias Por acompañarme En este día Pero pues Usted sabe que El tiempo En la radio Como en la televisión Son medidos Y pues hombre Yo creo que Este tema Hay que seguirlo Ustedes Y dirá Cuando quiera Volverme a acompañar Y profundizamos En varios temas Que nos quedan Pendientes Del deporte No vamos a hablar De política La política De la obra Para que lo hable Con Martín Y con el doctor Hardy Pero aquí Hablamos de deporte Yo sé que es un hombre Muy inquieto Con esto del deporte Y hay cositas Que la comunidad Debe saber Debe conocer De lo que se puede hacer Por el deporte De nuestro municipio Por nuestra juventud Muchas gracias Por acompañarme A usted Muy amable Montoya Y a todo El equipo técnico De este espacio Y no nos cansaremos De seguir colocando Temas en la mesa Para seguir adelante Aportando a la ciudad La ciudad Y obviamente Vamos a hacer lo posible Por sacar los tiempos Y seguir aportando De estos medios Muchas gracias Gracias a usted Paulito Recordarles Mañana juega nacional En el marco De la Copa Libertadores Estará enfrentando Melec Y también estará El primer partido De estos dos clásicos Argentinos Entre River y Boca Sí señor Partidos Muchos interesantes Del día de mañana Siguen ocupados Ustedes entonces Hoy ocupados El partido de la 1 y 30 Bayer Barça Barça Bayer Ustedes Porque yo sí Tengo que trabajar Ajá Mañana estará River Boca Y estará Emelec nacional O nacional Emelec Sí Oye No es nacional Emelec Venga primero nacional Acá de local Entonces ahí tienen pues Para que se programen Y pasen lo mejor De lo mejor Muchas gracias Por estar con nosotros En esta sintonía Hoy es un día Muy especial Día de mercado En Santander De Quilichava Día de mercado La dirección general La hace don Martín Rueda Sánchez La parte técnica Don Diego Montaño Y todavía sigue cumpliendo Años don David Luna Creo que hoy también Le parten otra torta ¿Ah sí? Sí Cuanto fue la de Nota del día La mejor de las suertes A don Alfonso Luna A don Alfonso Luna Sabemos que estamos Muy bien representados Allá en el segundo Bueno yo no le digo Que la mayor es la suerte Yo le deseo Más vale Los mejores éxitos Sí Porque La suerte La verdad Y con todo respeto Se le desea A los mediocres Los éxitos Es que la suerte Uno la asimila mucho Con lo del éxito Pero la verdad Es que la suerte Es algo que se inventaron Sí Porque para mí La suerte no existe Trabaja y verás Que le llega Muchas gracias Por estar con nosotros En Quintoría Soy Henry Montoya Franco Le dice hasta mañana Chao, chao Chao, chao ¿Quieres saber Los últimos acontecimientos En el norte del Cauca Colombia y el mundo? La actualidad Los deportes La cultura La política Y el entretenimiento Estas y más noticias En Proclama del Cauca Online Proclama Radio Radio Online www.proclamadelcauca.com